...contribuir a diseñar una plataforma política que implique un riesgo serio para el equilibrio de las islas. También nos tuvo que alterar el artículo 258 de la Constitución, que hoy protege a las islas, podría ser considerado como una acción regresiva en materia ambiental. Y espero que hay problemas con la conexión de la asambleísta Rojas anunciada. Y de esta manera se da paso ahora a la participación de la asambleísta Fernando Sedeño. Muchas gracias, señora presidenta. Ahí tenemos ya al legislador Sedeño, quien hace uso de la palabra en este momento. Buenos días. Gracias por la intervención. Realmente el colega asambleísta Francisco Jiménez fue lo suficientemente claro en cuanto al trabajo realizado por la Comisión de Enmienda de la que formo parte. Efectivamente, la comisión analizó la propuesta presentada por el exasambleísta Washington Paredes, por el exasambleísta Washington Paredes, donde se pretendía o se pretende modificar los artículos 244 y 258, que tiene relación al régimen especial, uno, las regiones autónomas, y dos, al régimen especial del gobierno de Galápagos. Los constituyentes de Montecristis, cuando elaboraban la constitución del 2008, consideraron que había que crear un régimen diferente a lo que sucede en el continente, ya que las condiciones de preservar el medio ambiente en la provincia de Galápagos, en la región insular, tiene características muy peculiares y especiales. Uno, porque tiene un ecosistema muy frágil, y es por eso que incluso en el año 2007, la UNESCO declara patrimonio natural en riesgo a las regiones de Galápagos, contraviniendo un poco a esta declaración universal que fue dada en el año 78. Es por eso que en el análisis jurídico en el que intervinieron algunas, no solamente personas residentes en Galápagos, autoridades de la provincia de Galápagos, autoridades de gobiernos autónomos y centralizados de Galápagos, sino académicos del continente, que contribuyeron a fortalecer el debate. Es por eso que se llegó a la conclusión de no modificar este texto constitucional, que se mantenga precisamente para preservar este ecosistema, que afecta efectivamente, como lo dijo Francisco, no solamente a la República y al Ecuador como tal, sino al ecosistema y las relaciones naturales del mundo. Porque en esta parte de este continente existen especies protegidas, existen incluso especies en peligro de extinción. Y ahí hay dos llamados muy importantes. Uno, a preservar y que las actividades productivas, principalmente de la pesca, se siga tomando las medidas para evitar que, de acuerdo a las normas del derecho marítimo, no afecten al ecosistema de estas líneas. Y dos, es la regulación de la actividad turística, que también vale. Y aquí, y el otro llamado es a la función ejecutiva, al presidente de la República, que las autoridades que nombre sean personas con solvencia técnica, con capacidad, y que realmente residan en la provincia de Galápagos de manera preferencial. Esto no es una condicionante, pero sí es una facultad que tendría el presidente de la República para preservar este bien de todos como esto. Son las hijas encantadas de Galápagos. Muy gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes. La intervención del asambleísta, quien representa la provincia de Manaví, Fernando Cedeño. Tenemos el uso de la palabra del asambleísta Pedro Zapata. El asambleísta Cedeño ha referido el espíritu que tuvo en su momento el constituyente al haber determinado un régimen especial para...